Yo quiero sentirme vivo y ver que sientes cuando dices que te toco Soy un bote de basura con dos patas El teorema que tu forjas de ti mismo eso es lo que al final te mata Soy un escritor durmiéndose entre los papeles de la caca Soy una mala persona obligándose a que le nazca a hacer buenas acciones Intento, pero yo mismo no me basto, el mundo está bonito Nosotros somos miseria y damos asco Ráscate tu solo mierda, muy a huevo y yo me rasco No quieres conocerme, soy un tipo sin sentido y no dan ganas de tratarlo Me gusta propinarme unas patadas cuando me siento tirado Yo soy tu juguete y ahora entiendo lo que sientes, yo me siento utilizado Me siento como males en el camino, entre las patas solo me van arrastrando ¿Quién lleva tanta prisa porque me están arrastrando? ¿De quién son estos zapatos pinches mierda? Son unos que me robaron ¿Qué pedo soy yo mismo el que se tiene aquí arrastrando? ¿Qué pedo con el vato del espejo que no más me están mirando? ¿Qué pedo con los muros porque me están aplastando? Soy una basura y yo solo me estoy pisando Mis canciones ya no me importan como antes, solo es tiempo que se está desperdiciando Me conozco demasiado y otras soy el mismo extraño El tiempo es relativo, cuántos días tengo perdido en este baño Las personas somos almas asustadas sin intención de hacer daño Hace días que no he dormido y estoy perdiendo la cuenta, creo que van como cuatro años Entre bajos sin motivos y sonrisas con enojos Noches desperdiciadas escribiendo pura mierda y otras aventando rayos por los ojos ¿Qué sientes cuando te toco? Yo quiero sentirme vivo Quiero estar en tus zapatos y sentir lo que tú sientes cuando dices que te toco Noches desperdiciadas escribiendo pura mierda y otras aventando rayos por los ojos ¿Qué sientes cuando te toco? ¿Qué sientes cuando te toco? Quiero estar en tus zapatos y sentir lo que tú sientes cuando dices que te toco Yo quiero sentirme vivo y me siento cuando te toco Yo quiero sentirme vivo y me siento cuando te toco Quieres ver en mis zapatos lo que siento cuando digo que te toco Que siento cuando te digo que te toco Que siento cuando tienes bien en mis zapatos Lo que siento cuando digo que te toco